¿Qué dice muchachos? Si vienes buscando besos no, 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 si vienes buscando besos Yo te lo dije, puñeta loca, yo te lo dije Oye, chubaja Yo te lo dije, puñeta loca, yo te lo dije No te lo dije, puñeta loca, yo te lo dije No te lo dije, puñeta loca Y quiero ver a todo el mundo con la mano arriba, 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 arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Gracias por ver el video.